Mis sobrinos Felipe y Marjorie, Namén por Nacelli y el bebito Ginás Quise llorar y no pude, pude ser malo y no quise, te vieron alegre y no duden Que estaba triste, porque una pena muy grande me existe Ahora ya tengo un profundo dolor, por culpa tuya es que yo vivo triste Me negaste tu amor, yo vivo triste, yo vivo triste y triste vive mi corazón Yo vivo triste, yo vivo triste y triste vive mi corazón Me vieron llorando alegre, gritando me vieron callado, yo sé que a ninguno le duele La pena que cargo, por tu amor es que vivo llorando Como el niño que perdió el juguete, por tu amor yo vivo agonizando Y eres mi suerte, vivo llorando, vivo llorando, vivo llorando por quererte Vivo llorando, vivo llorando, vivo llorando por quererte Marlo y Miguel García, jóvenes de superación Marlo y Miguel García, jóvenes de superación Lo más bonito es querer, pero que uno se ha querido A mi no me gusta perder Y estoy perdido, porque tu quieres acabar conmigo Que te pasa que no te detienes, ahora quieres echarme al olvido Ya no me quieres Estoy herido, estoy herido, estoy herido y me duele Estoy herido, estoy herido, estoy herido y me duele Estoy herido, estoy herido, estoy herido y me duele Estoy herido, estoy herido y me duele Estoy herido, estoy herido y me duele